hola soy dar bader yo he sido malísimo pero malísimo y bueno con deciros que le corte la mano a mi chiquillo en el imperio contraataca o sea que fijaros ahora tan malo tan malo tan malo como para privatizar la sanidad no hay balas para láser no hay balas para la sanidad no hay balas para la sanidad no hay balas para la sanidad